Candy, 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 Candy Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ya no quiere que la cele, mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene Pide que le escujen, que el pelo le desordene, que la encadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao, que ella gana por no cabo al parecer, el guindita se mantiene Le gusta lo Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente, un filo y una cerveza para entrar Le cambien te baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amigas legas que todas le envidian, dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Ella nena es que está bailando en chamaquita, o quien la vea con carita de nenita Ya medio barrio la proban, dicen que el novio está trancado en la calle por entrecanda bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita, y su trato es que habla mal de su nietecita Aunque me dio la tirao, ella no le importao, sigue con el vacilón y no se quita Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kiki Nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Sex y maldita y flanbe, flanbe, flanbe Lonnie, 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 chun chun La sociedad Una vez más, enciende el party Y vamos pa' la calle, el dúo de sex Lo pan sex Las dos ayeri, lo que saben bien Con un poco de reggaeton, con un poco de reggaeton Con el uni, uni, tuntum Dile, 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 Dura Neko Chichi, maldita y flanbe Una récord Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta